Hola, buenas tardes. Os voy a hablar de la variedad Bialfas para su uso en cultivo de almendro en seto autoenraizado. La variedad Bialfas es una variedad extratardía. Así como tenemos las tradicionales Desmayo, Largueta y Marcona, que las consideramos tempranas, luego tendríamos el grupo de las variedades tardías, Soleta, Belona, Guara, y las extratardías que ya nos vamos a finales de marzo o a primeros de abril. Que serían las extratardías. Del Cita hay dos variedades, que son las dos descendientes del mismo cruzamiento, Felicia por Bertina, que son Mardía y Bialfas. Todas las variedades del Cita son autocompatibles, hemos ido avanzando en la floración tardía, y estas dos con la floración extratardía, más la incorporación de la resistencia a la mancha ocre, que viene dada por uno de sus parentales. Mardía y Bialfas son las dos extratardías, pero tienen alguna diferencia significativa, y esa es sobre su porte y el hábito de crecimiento. Mardía, ya me habréis oído, que es una variedad bastante vigorosa, pero que además tiene un hábito de crecimiento bastante erecto. Sin embargo, Bialfas es una variedad bastante más compacta, tiene las ramas caedizas, y es una variedad, como os voy a mostrar ahora, que tiene bastante menos vigor. Cuando los aspectos que caracterizan a Bialfas son que su fructificación está tanto en ramilletes de mayo como en ramos mixtos, la floración es tardía, estamos hablando del 22 al 28 de marzo, la maduración es temprana, entre finales de agosto y principios de septiembre, y un rendimiento al descascarado entre el 25 y 27%. En esta fotografía podéis ver al fondo la variedad Mardía, que a fecha de 2 de abril del 2020 está en plena floración, mientras que Bialfas está un poquito ya más adelantada, ya tiene hojas, ya están muchas flores en el estado G de caída de pétalos. La media de todos los años que tenemos estudiados nos indica que se va a finales de marzo, o como veis aquí, a primeros de abril. Los datos de este año, que nosotros tenemos un ensayo con diferentes porteijertos, para estudiar un poco la sincronización fenológica, podemos ver que a fecha 10 de marzo hay muy poquitas flores que estén en plena floración, que sería el rosa oscuro, indica el estado F de plena floración, pero sí que la mayoría de las flores están en los estadios previos, que es cuando empieza a romper. Si ya vamos 10 días más tarde, cerca del 20 de marzo, lo que observamos es que ya hay muchas flores que están en estado G, o sea, ya hay flores que están en caída de pétalos. En este ensayo, de momento, lo que podemos ver es que hay mayor sincronización de la floración entre un porteijertos garrigues, que es almendro, con una variedad de almendro, y puede haber algunas diferencias con los híbridos almendro-melocotonero, que están en el ensayo, que es GF6677, Monegro y Garnén, o el grupo de los ciruelos. En este caso, la mayor diferencia, el mayor avance de floración, corresponde al porteijerto garrigues. Estos datos habría que ver si son significativos, pero bueno, esto es un poco lo que nos indica por el momento. En este ensayo, aquí podéis ver una fotografía de... Este ensayo está plantado a 4 por 1,5 metros, y con los porteijertos de mayor vigor, como es el caso de Garnén y GF677, pues se observa que estos árboles que tienen 3 años, pues la variedad ya ha ocupado todo su espacio. Se ve que es una variedad que ramifica bastante. Aquí hay muy poquita intervención. Hemos quitado alguna rama, pero mínima. Y este es el aspecto que tiene 3 años más tarde. Tenemos otros ensayos de diferentes porteijertos, donde está la variedad soleta con la variedad bialfás. Y aquí sí que hemos podido medir el vigor, tanto en los porteijertos estudiados en regadío, que están todos los híbridos, más un ciruelo montizo. Y otro ensayo que tenemos en secano, donde no está el RUPAC 20, ciruelo no está, pero está introducido garrigues. Y lo que nos indican los datos, tanto de los porteijertos vigorosos en regadío, como los establecidos en secano, es que siempre la variedad bialfás es menos vigorosa que la variedad soleta. En estos ensayos hemos podido medir la producción de un año. Solo hemos podido medir la de bialfás, puesto que soleta se heló. Estos son unos ensayos que están puestos en la olla de Huesca. Entonces, se observa que la producción del porteijerto híbrido monegro es la que nos da mayor producción por árbol. Y también en secano, observamos que la producción de monegro es la más alta. Nosotros siempre hemos dicho que monegro es un porteijerto que se adapta muy bien a las condiciones de secano porque hemos visto que tiene una mayor eficiencia en el uso del agua. En otro ensayo que tenemos donde intentamos ver la interacción entre el vigor y bastantes más cosas, entre el vigor de la variedad y el porteijerto, podéis ver aquí que si comparamos soleta, que es más vigorosa que bialfás, pero la comparamos con la urán, que la conocemos también, pues siempre la urán tiene un poquito más de vigor que la variedad soleta. Y que bastante más que bialfás. Estas diferencias, estas interacciones, no son iguales en todos los porteijertos. Podéis ver que el RUPAC R es el que presenta mayores diferencias con respecto a la variedad que tiene injertada, si es más vigorosa o menos. En esta gráfica siguiente se puede ver mejor como con tres porteijertos de poco vigor, que sería el RUPAC R de vigor medio o el GN8 o el RUPAC 20, las diferencias no son las mismas si la variedad es más vigorosa, como en el caso de la urán, o si es muy poquito vigorosa, como en el caso de bialfás. Estas interacciones hay que estudiarlas porque efectivamente tienen su papel. Luego, nosotros estamos estudiando unos 38 descriptores para intentar saber lo que es la arquitectura de los árboles. Aquí solo quiero que veáis que los números que están a la izquierda, que son los colores más oscuros, siempre tenemos abijor y guara. Y luego tenemos a la derecha soleta y bialfás. Estos números medidos lo que nos indican es el papel de la dominancia pical frente a la ramificación lateral. Más allá de analizarlos aquí ahora con detalle, os voy a explicar un poquito lo que es la dominancia pical. Estas fotografías que veis aquí no son almendros, evidentemente, pero son formas que existen en la naturaleza, son formas que tienen todas las angiospermas, que están descritas estos hábitos de crecimiento. Entonces, a la izquierda sería una variedad que tiene menor dominancia pical y tiene más ramas laterales, pero estas ramas laterales son más largas frente a otra variedad que tendría la mayor dominancia pical pero con menos ramificaciones laterales. El primer caso, lo que veis con flores rosas, que insisto, no es un almendro, sería un poco el porte de la urán y guara, que yo creo que las conocéis, y sin embargo, soleta y bialfás entrarían dentro de las variedades bastante más ramificadas. En cuanto a la fecha de maduración, sabemos que bialfás madura a finales de agosto, primeros de septiembre, este es el aspecto del fruto, la influencia en la maduración sí que es más evidente, esto ya se conoce bastante bien, los ciruelos normalmente adelantan la maduración, mientras que los híbridos almendro melocotonero tienen un poco más de retraso o al menos en la misma fecha no están todas las variedades en el mismo estado de maduración. En el caso del autonraizado, pues no variarían mucho los... en cualquier caso la maduración sería a finales de agosto. Los datos que tenemos de producción de estas variedades son de la más antigua, lo tenemos el nonaspe, una plantación que nunca ha sido tratada para la influencia de la mancha ocre. Luego tenemos en caspe, tenemos la cosecha del primer año, son 550 kilos de grano por hectárea y en una plantación que hay en Zamora donde están ensayadas variedades extratardías, donde está Penta, Bialfás y Laurán, aquí por supuesto hay un porta injerto de bajo vigor, como os indico con ese asterisco rojo, el fruto es totalmente diferente, a la izquierda podéis ver Laurán, en el centro está el fruto de Penta y el fruto de Bialfás. Lo que sí se observa aquí, aunque no están las medidas descritas, es que Penta sí que es un poquito más vigorosa que Bialfás. La distancia de plantación aquí son 3 por 1,5 y en el mismo campo, aquí sí que podéis ver que Laurán, veis ese tipo de ramificación que puede sobresalir al margen del vigor y sin embargo Bialfás es una variedad bastante más compacta, lo cual indicaría que habría que intervenirla menos para formar este seto. Este es el fruto de Bialfás, ahí tenemos la producción de esta variedad. Aspectos característicos del fruto, pues es la variedad que mayor índice de oleico y linoleico tiene, esto significa que es una variedad que es más resistente al enraizamiento, enranciamiento, y bueno, es importante a la hora de querer conservar este fruto, para salir al mercado, en un momento más óptimo de precio, etc. Y luego un aspecto que tendríamos que tener en cuenta, estas variedades que van autoenraizadas, en secano, es que normalmente la cantidad de tocoferoles y de antioxidantes es mayor. Estos datos que tenemos aquí, que yo presento muchas veces de Guara, en realidad son datos de Guara en cultivos de secano. Es un aspecto que hay que tener en cuenta porque digamos que a lo mejor producimos poco, pero producimos mayor calidad. Y en definitiva, bueno, pues los cinco aspectos que la caracterizan a esta variedad es que tiene una floración extratardía para su uso en los tos secanos frescales, es resistente a la mancha ocre, lo cual significa que tiene que dar, hacer menos tratamientos, es una variedad muy ramificada, con lo cual hay que hacer menos intervención, el hecho de que tenga poco vigor significa que tiene mayor ratio de yemas fructíferas que yemas vegetativas, que es lo que le pasa, o sea, tiene más yemas de flor que vegetativas. Y sí, el hábito de crecimiento, es verdad que no es una variedad floribunda porque no todos son ramilletes de mayo, pero el hecho de que no sea más floribunda creo que le puede dar una regularidad de producción en secano. O sea, tiene una producción más estable porque una variedad como soleta, que la pusieras en otras floribundas, que las pudieras poner en secano, un año podrían cargar mucho, pero como estamos hablando de variedades con un riego de apoyo, etc., un año cargaría mucho, mientras que las que no, al año siguiente, se podría ver una cierta abecería. Entonces, creo que es una variedad que puede dar muy buena regularidad de producción en secano porque también el menor vigor entraría antes en producción. Y eso es todo que os quería contar. Aquí tenéis, os podéis descargar las variedades del CITA en este enlace. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!